Alguien tiene que decirlo, la Mona Lisa es un retrato de segunda. Hola, soy Antonio García Villarán y antes de que quites este vídeo, por favor, escucha los argumentos que voy a contarte y después opina. Yo no voy a decir que Leonardo da Vinci era un mal pintor, un mal artista, un mal inventor, evidentemente eso sería faltar a la verdad. Nada más lo que vino a armar esta. ¡Que te calles, ya te dije! Pero sí sostengo que el retrato de la Yoconda no tiene en sí nada especial. De verdad, cuando veo las imágenes de toda esa gente aglomerada ahí como sardinas en lata para ver el cuadro de la Yoconda, de la Mona Lisa, digo, bueno, pero esta gente, ¿qué criterio tiene? Hay muchos medios que dicen que la Yoconda es el cuadro más famoso del mundo y ahí sí te voy a dar la razón, pero no es el más bueno. ¿Por qué es tan conocida la Yoconda? A ver, porque ha tenido una estrategia de marketing brutal, de hecho todavía se mantiene. Y luego al final, ¿para qué? ¿Para que la gente vaya allí a hacerse la selfie, no? Esta campaña agresiva de publicidad empezó casi por casualidad, porque en 1911, que eso ya lo sabemos todos y todas, la Mona Lisa fue robada del Louvre. El ladrón fue un italiano, Vicenzo Perulla, y montó lo más grande. Bueno, se saltó todas las cámaras de seguridad, bueno, cámaras de seguridad no había. Y es que era muy fácil robar cuadros en aquella época, porque tampoco iba tanta gente a los museos. De hecho, no se dieron cuenta que el cuadro no estaba en su sitio hasta un día después. Es decir, el cuadro lo robaron un lunes y hasta el martes nos dijeron, oye, aquí falta algo, ¿no? Aquí hay un hueco que debería, aquí debería haber un cuadro. Este cuadrito, este retrato, estuvo desaparecido dos años. Y esa ha sido la mayor campaña de publicidad que se ha hecho en la historia, porque durante esos dos años aparecía el cuadro en periódicos de todo el mundo, en todos los medios de comunicación. Empezaron a escribirse artículos, empezaron a especular quién la había robado, quién no. Bueno, hasta llegaron a meter una semana en la cárcel a Apollinaire porque creían que había sido él. E incluso sospecharon de Picasso, que casi, casi lo meten también en la cárcel. De todas formas, Vicenzo Perulla era un ladrón cutre, era cutre. Él consiguió robar ese cuadro porque un año antes había estado trabajando en el Louvre. Y ya sabía lo que tenía que hacer para descolgarlo, cuál era el mejor día para llevárselo. Así que el hombre, pues, llegó un lunes que estaba cerrado el museo, descolgó el cuadro, se lo puso bajo el brazo y salió por la puerta. Este retrato estuvo guardado en su pequeño apartamento dos años. Y cuando lo pillaron al ladrón dijo, no es que yo quiero devolver este cuadro a Italia, que es donde debería estar. Porque este cuadro lo robó Napoleón y yo lo quiero devolver a mi patria y tal. Lo que pasa es que ese cuadro no lo robó Napoleón. Estaba muy mal informado. Este cuadro lo compró Francisco I de Francia en el siglo XVI y le costó su dinerito. Además, que cuando pillaron al caco tenía una lista de compradores en Estados Unidos de coleccionistas a los que quería venderle retrato. O sea, que eso de devolverlo a Italia... nada. Y es que era cutre, era cutre. ¿Por qué robó este cuadro? Pues porque era pequeñito. O sea, no te ibas a robar la libertad guiando al pueblo desde la Croac, ¿no? Este cuadro es muy grande. Además, que la Gioconda, antes de ser robada, pasaba desapercibida. Estaba ahí como un retrato más. Como lo que debería ser hoy, un retrato más. ¿Pero qué pasó? Que ya empezaron a escribir un montón de tonterías diciendo que si este italiano se había enamorado de la retratada y por eso la quería para él. O que si era un héroe nacional porque realmente quería llevar el cuadro a Italia. ¡Tonterías! ¡Pamplinas! Al final, la Gioconda se convirtió en un icono y todo el mundo quería tener una postal de la Gioconda. Quería tener una reproducción de ese cuadro tan maravilloso que todo el mundo conocía. Pero nadie pensó, oye, este cuadro es tan bueno, tiene tanta calidad como para que tenga esta fama. Así que empezaron a correr ríos de tinta. Que si la sonrisa de la Mona Lisa, que a mí la sonrisa de la Mona Lisa me da mucho coraje. Porque no está ni sonriendo, sonriendo, ni seria, así, es una media sonrisa, así, coraje. No sonríe con los ojos. Y bueno, con la boca muy poquito también. Empezó a decirse que si te mueves a un lado, te mira, si te mueve al otro te mira. O sea, tontería, eso es mentira, eso es mentira. A ver, cualquier retrato del siglo XVI, XVII, XVIII, que esté pintado medianamente bien, con su brillo en el ojo, con la niña del ojo oscura, así, es que va a tener un efecto similar. Ni que fuese un cuadro en 3D. Por ejemplo, la composición es una composición triangular, sencillota, básica, diría yo. Que si tú comparas la Gioconda con artistas contemporáneos de Leonardo, como por ejemplo, retratos de Durero, o retratos de Tiziano, o por ejemplo, con los magníficos autorretratos que se hizo Sofonisbarguin sola. O bueno, los retratos del greco. A mí me gustan muchísimo más los retratos del greco que la Gioconda. ¿Y qué me dices de los retratos de Lavinia Fontana? Que era del siglo XVII, igual que Vermeer, que también tenía retratos bastante buenos. Y es que si te pones a buscar pintores del Renacimiento, ahí la tira, la tira. Entonces, ¿la Gioconda es el mejor retrato que se hizo en el Renacimiento? Te lo digo yo ya, no. Pero la campaña de publicidad siguió, ¿eh? Y por ejemplo, nuestro querido amigo Marcel Duchamp contribuyó a que la Gioconda también fuese más y más conocida. Con su famosa obra dadaísta, este que cogió la postal de la Gioconda y le puso el bigotito y le puso unas letras así para cachondearse. Él decía, es que esto es dada, es dada. Bueno, esa obra, que también está en todos los libros de historia, hacen que la Gioconda sea más famosa todavía. Y nuestro querido amigo Salvador Dalí también contribuyó. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a contribuir él a esto? Y es que se han hecho cuentos, novelas, teatros, películas, óperas y, por supuesto, memes. Memes se han hecho la tira. Mira si hay memes. Mira si hay memes de la Gioconda. Todo esto es una gran campaña de publicidad. Una agresiva campaña de publicidad. Pero si hasta las tortugas ninja había una que se llamaba Leonardo. ¿Y sabes en qué capítulo hace un cameo con la Gioconda? Bueno, en ninguno. Lo está buscando y eso no, las tortugas ninja no tienen nada que ver. El propio Leonardo DiCaprio. O sea, en el Titanic. Que a lo mejor tampoco. Pero que hay muchísimas cosas, muchísimas. De Leonardo da Vinci se conocen apenas unas 20 pinturas. ¿Y realmente esta es la mejor? Yo creo que no. ¿Acaso tiene la Gioconda más interés que la última cena? ¿Es mejor la Gioconda que su cuadro de la Virgen y el Niño con Santa Ana? Es que no tiene nada que ver. Ni con positivamente. Ni en cuanto a calidad pictórica. Vamos que no, que no. Pero es que te digo más, ¿eh? Dentro de la obra de Leonardo, dentro de los retratos que hizo, tiene uno que es mi favorito que es la dama con el armiño. Ese cuadro para mí tiene mucho más interés que la Gioconda. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento, Leonardo. Mira, la Gioconda está así, mano con mano, muy tiesa, mirando al frente. No tiene movimiento. Ya digo, es un retrato básico. Sin embargo, la dama con el armiño tiene una posición mucho más interesante. Está girada, tiene mucho movimiento la cabeza, el armiño también. Esa mano que coge al armiño, que parece casi una garra. Yo creo que es un retrato doble. Ella es una personificación del armiño. ¿O acaso el armiño puede ser parte de la personalidad de la retratada? Y es que si te pones a investigar, verás que el armiño es una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. ¿Esto qué era? ¿Una indirecta? Y se solía cazar mucho por la piel, porque era muy suave, en fin. En unos estudios que se hicieron, decía que la luz que le venía a la dama del armiño era por una ventana que había a su derecha, que eso se ha perdido. Entonces era una mujer mirando por una ventana. ¿Dónde estaría metida esa mujer? ¿Qué estaría mirando? Bueno, que estarían mirando la dama y el armiño. En fin, a mí me parece mucho mejor ese retrato que la Gioconda. Sin embargo, pues más famosa la Gioconda. Por no hablar de este otro retrato de Leonardo, que fíjate la mirada que tiene. Esta mujer te está taladrando con la mirada. También me parece muy interesante. Yo sinceramente pienso que cualquiera de sus dibujos anatómicos es más interesante, es más importante y es de mejor calidad que el retrato de la Gioconda. Ahora sí, me interesaría saber qué opinas tú. ¿Qué piensas? ¿Que es muy buen cuadro? ¿Es una maravilla? ¿O que pensabas que era muy bueno, pero no lo es tanto? ¿Se merece estar donde está? ¿Podríamos coger cualquier otro cuadro de la historia, empezar a escribir óperas, cuentos, novelas... ¿Y se haría tan famoso como ese? Bueno, eso yo creo que sí. Ya sabes, revienta el botón de like, comparte este vídeo y nos vemos muy pronto. Mira, yo soy el damo del gato, del armiño. Tú eres como un armiño, ¿no? Una armiña. Ulmán, mira, este retrato estaría guay. ¿Me pintaría mi Leonardo con Ulmán o no? Claro, en aquella época, como no existían los gatos de Finge, pues no podía pintarlo. ¡Mira qué bonita! El armiño, el nuevo armiño. El nuevo armiño.